Muchas gracias, presidente. Efectivamente, yo quisiera también tocar, como se ha hablado en tus últimas dos palabras, el tema del turismo. Y ayer acá en esta sala, los liberales hablábamos de la importancia que tiene la ciencia y la tecnología para el país y cómo tenemos que invertir en ella. Bueno, en el turismo ocurre exactamente lo mismo. Es una industria que crece y crece y en la que no invertimos, no estamos invirtiendo nada. Vemos, por ejemplo, cómo aporta el 3,4% del PIB. Vemos también, como se decía y nos dijo ayer la subsecretaria de Turismo en la Comisión de Economía, cómo ya el turismo significaba más ingresos que la industria del salmón, cómo 6,5 millones de turistas visitaban el país. Y tenemos que preocuparnos. ¿Precubarnos por qué? Porque, por ejemplo, se viene una baja del 19% de turistas argentinos en el país. Y a mí me preocupa por qué. Porque en mi región, por ejemplo, estuvimos 7 meses, 7 meses sin un director regional de Cernatur. 7 meses sin conocer cuál era la política de Cernatur. Por lo tanto, acá, cuando uno ve el presupuesto, lo que ve, y lo dijo la misma subsecretaria ayer en la Comisión, tenemos un presupuesto que es de continuidad. O sea, lo mismo que tuvimos el año pasado. Y eso, dando esta estrategia, no puede ser. Tenemos acá una gran oportunidad como país para crecer. Ya se ha hablado de mi región, de Chiloé, se habla de Cochamó, se habla de otras comunas que son altamente turísticas, como Puerto Ara, Frutillar, Puerto Octay, el mismo Puerto Montt. Por lo tanto, acá tiene que haber no solo más recursos, sino que también, por ejemplo, más apoyo de los servicios de otros ministerios. Por ejemplo, obras públicas. Obras públicas tienen los caminos hacia Cochamó sin pavimentar, llenos de hoyos, llenos de problemas para llegar a algunas comunas. Además, eso se suma, por ejemplo, al pago que tienen que hacer los vecinos por las bencinas, que están pagando sobre mil pesos. Entonces, si no desarrollamos el turismo, no le damos a esos vecinos la capacidad de generar, por ejemplo, empleo, que el mundo del turismo genera mucho empleo en mi región, estamos perdiendo una gran oportunidad. Por último, también apoyar lo que decía el diputado Gabriel Asensio, que lamentablemente no es admisible su indicación, pero debemos trabajar en tener una oficina de turismo en la ciudad de Castro. Es muy importante. Castro y Chiloé tenemos el patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, y para terminar, no podemos dejar que el turismo siga siendo el hermano chico, el hermano invisible del Ministerio de Economía. He dicho. Muchas gracias, presidente.